punto por punto. Sí, ahorita de acuerdo al último reporte que tenemos de Otis, ya se degradó a lo que es una tormenta tropical, está presentando vientos de setenta y cinco kilómetros por hora, ya se localiza a doscientos cinco kilómetros al noroeste de lo que es Acapulco, está en Guerrero, el sistema prácticamente ahorita está muy cercano al estado de Morelos y está todo lo que es esta banda nubosa nos está generando esta inestabilidad, esta lluvia que se ha estado presentando desde la madrugada del día de hoy miércoles, se va a estar extendiendo todo lo que es la la tarde, también en la noche a las once, todavía se ven hay condiciones que ya se podrían empezar a a disipar, acumulados que vamos a estar teniendo de acuerdo a a los modelos, estaríamos esperando acumulados de veinticinco a cincuenta milímetros en las siguientes horas, vamos a estar esperando los acumulados mayores en lo que es la zona sur de la entidad de lo que eso podríamos estar aquí teniendo puntuales hasta de cincuenta setenta y cinco milímetros, ya a partir del día de mañana ya este sistema dejará de afectar lo que es la la república mexicana y ya no nos ya no tendremos efectos para lluvias en lo que es el estado de Morelos y ya bajaría de intensidad de precipitaciones para cinco veinticinco milímetros. En la temperatura por supuesto un descenso importante asociado a lo que es toda esta nubosidad que estamos teniendo presente a lo que es el estado lo que es la zona metropolitana de Cuernavaca alcanzando temperaturas de aproximadamente veintidós grados centígrados, los altos de Morelos, Huitzilac, temperaturas de aproximadamente trece, catorce grados y ya para mañana se espera una recuperación y ya cielo medio medio nublado, medio despejado y menos nubosidad y esto va a permitir lo que sería la elevación de las temperaturas máximas ya llegando a condiciones normales. Se tiene un sistema de baja presión ahorita con una probabilidad del veinte por ciento, esto localizado en la zona sur de de lo que es Beliste, por su ubicación nos podría estar generando ahí condiciones importantes para la República Mexicana, tiene una probabilidad del veinte por ciento como mencioné, sin embargo en los siguientes días se espera, se sigue incrementando las condiciones para un ciclo tropical, pudiéndose presentar ahí para el fin de semana algunas condiciones importantes, pero por supuesto los vamos a seguir manteniendo informados. Meteoróloga Nuri Pavón, muchas gracias para punto por punto la información muy importante que nos proporciona y bueno, después de degradarse Otis, pues esperamos que para el día de mañana Morelos renazca el sol. Así es, ya vamos a estar esperando condiciones estables, ya cielo medio despejado y esto va a permitir también la recuperación de las temperaturas, ya las lluvias de manera normal como se han estado presentando serían ya en el transcurso de la tarde a la noche.